¿Qué misterio de la humanidad te gustaría saber? Yo tengo la sensación de que un misterio es una cosa que no funciona bien, que no funciona bien. Eso es un misterio. A mí lo que realmente... Eso por un lado. Y luego yo soy egocéntrico, lo de la humanidad a mí me cae muy lejos. La humanidad yo creo que es una cosa que le interesa al Papa Francisco, a Penélope Cruz. O sea, es una cosa que es... Amacaco. Ah, sí, amacaco, yo no sé. Y a Amacoque también. Oye, te digo una cosa. Amacoque, es que yo creo que deberías abrir un poquito el espectro de tus participantes, de esto, de las mierdas. Y Amacoque, Jorge Javier Mázquez, un poquito de que esto vaya para arriba, un poquito más de audiencia. Oye, que esto está como de culto. Y yo creo que debes dejar ya lo oculto, lo oculto. Tú vete al bling bling, vete a la luz, vete a la luz, hijo, vete a la luz. Tanto, tanto, tanto misterio, tanto misterio. Si esto está inventado lo de la televisión y tú insistes, ocho años aquí, dale, que te pego con personas que nadie ha visto. Yo salía... Mira, yo te digo una cosa. El misterio... Y a ti no te voy a dar un orgasmo. Perdona, R que R, todo el rato que me estás haciendo cositas con el pie. Sí, sí, con el pie. Mira, yo, el misterio que yo tengo realmente es un misterio que va de lo humano a mí. O sea, de lo humano a lo particular, que soy yo. Yo me pregunto cada año, desde hace varios, ¿cuál es la razón por la cual yo no estoy en la lista de los 50 maricones más influyentes de este país que el mundo cada año por junio entrega a él en el kiosco? Los maricones ahora le llaman gays. Que ya me costó a mí decir que era maricón y ahora resulta que es gays. Y le digo, perdón, que soy gays, ¿qué? ¿Pero que era maricón o gays? Entonces, yo creo, perdona, y te digo, tú me conoces de hace tiempo, yo creo que no es tanto por el hecho de que yo no sea influyente. Porque, hija, yo he estado en la boda de Sálvame, he estado con el Andreu Buenafuente. Yo soy una persona que he colaborado con el Andreu Buenafuente a los dos de la mañana, pero entonces yo digo que eso es una cosa influyente. ¿Será que yo no soy suficientemente gays para estos señores del mundo? ¿Dónde están los señores del mundo? Yo tengo la sensación que yo soy suficientemente gays para estar en esa lista de los 50 gays más influyentes de España. 50 machos. Si ya han puesto hasta un aristócrata, ponía hasta un aristócrata a un maricón en la punta pala. ¿Por qué yo? Ese es el misterio que yo tengo. ¿Por qué yo no estoy a la lista de los 5 de maricones más influyentes de este país? Porque influyente soy. A la vista está. He llegado hasta aquí, un programa de culto. A la vista está. ¿Eso es así? Esteban, ¿has vivido alguna vez algún suceso extraordinario, raro? Un fantasma en mi casa. O sea, no lo vi. Pero sí. No lo vi, pero... Pero sentí. Esto que dices aquí pasa algo. No era nadie que habías llevado todo a tu piso y luego dijiste, hostia. No, no, no. Yo tengo un amigo que tiene visiones y me dijo, ¿en tu casa vive alguien? Pero me dijo, después de que me pasara esto. Yo ya sabía que pasaba. En esa casa había unas caleras de caracol, de estas que crujían un montón cuando subía y bajaba alguien. Y ese día estaba yo sola. ¿Era mala saña? No era huertas, pero vamos, primas, hermanas. Entonces de repente empezó a crujir aquello, como si bajara alguien. Y yo miraba así y digo, hostias, pasa que me estaba bajando alguien y no había nadie. Y pensaba que me estaba volviendo loca, pero es que el gato estaba así, todo erizado, mirando para las escaleras. Los dos así y digo, coño, pasa aquí. Y luego paró y claro, yo ya... ¿Os acordáis del sexto sentido que dicen que el terror es frío? Bueno, pues yo tuve... Pero me quedé helada, así, congelada y eso me pasó. ¿Era Norma Duval? ¿Quién era? No sé quién era. Si lo hubiera sabido, lo hubiera inventado un café. Pero es que de repente desapareció y me dejó ahí con todo el frío. Pero mal, mal, ¿eh? O sea, mal. Que lo cuento aquí de qué risas, pero mal. Bueno, no se lo olvide de ninguno, ¿eh? O sea, nos has acojonado más que... Pues esto, esta es mi pequeña historia. ¿Tú, Javi, te ha pasado alguna cosa rara? Mira, cosas raras, por ejemplo, yo una vez fui presidente de mesa de unas elecciones municipales y me llegó una pareja que quería que les casara. Digo, pero ¿cómo? Dice, no, usted es el presidente de mesa y según la Constitución... Digo, ¡ah, Constitución! Y la cosa más sorprendente me pasó anteayer. Salgo un fenómeno extraño. Voy por la calle, me llamo un chaval, ¡cansado, cansado! Un chaval como de 22 años, ¿no? ¡Cansado, cansado! Me acerco, un chaval, y le di en la mano, es un dato que doy, un iPhone en la mano, ¿no? Un iPhone. Yo soy un admirador tuyo del programa y os veo, te veo a ti con famino y tal, cansado, qué bien, qué bien. Y el chaval con un iPhone en la mano. Digo, sí, ¿te gusta mucho? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Digo, ¿ya vas a ir un iPhone, no? Dice, sí, sí, sí. Digo, ¿y está roto o algo? Dice, no, 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 no está roto, no está roto. Digo, no, no te vamos a hacer una foto ni nada. Dice, no, 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 yo con saludarte me vale. Dice, no, 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 no. Digo, pero qué mierda es esta? Tengo expectativas, macho. Vamos a ver, la cosa más extraña... No va la juventud, macho, está perdida. ¿Tu bebé te ha ocurrido alguna cosa? Bueno, ¿de las que te han ocurrido alguna cosa rara que nos puedas contar? Mira, hay una... Con relativa frecuencia. No sé si te he comentado alguna vez que vivo solo. Entonces yo me acuesto muy tarde. Y estoy, pues lo típico, por la noche, Pues estoy a lo mejor leyendo poetas simbolistas franceses Tocando el laúd, comiendo uvas Buscando porno o lo que sea Y a veces, un poco por ahí me recordaba La sensación de frío, presencia, algo raro Entonces salgo de la sala, salgo al pasillo Desde el pasillo se ve mi dormitorio Entonces miro a la cama Y estoy yo, pero muy anciano en la cama, mirándome Y estoy diciendo Mátame, mátame Y de pronto, o sea, miro y tengo un cuchillo en la mano Y de pronto, echo a correr sin saber por qué Me abalanzo y apuñalo a ese viejo Joder Pero de pronto me doy la vuelta Y yo estoy en la cama, yo soy el viejo Y me estoy viendo a mí, a mí yo actual Con un cuchillo en el pasillo Y yo digo, sálvame, sálvame Pero eso es un cuento de Cortázar No, es un programa de Telecinco Entonces me lanzo a cuchillo Y entonces está afuera en el pasillo José Manuel Parada Y me acuchilla Pero luego soy yo el que está otra vez en el pasillo Sigue siendo sálvame Y miro al espejo y soy el pianista de Parada Y es agotador, de verdad Y no puedo más No puedo más Lo que no sé es cómo aguantas, Pepe Bueno, yo lo que no sé es cómo te plantea Que yo antes de lo del orgasmo que has contado antes Te ha quedado y te ha quedado Te ha quedado porque estoy Pero antes de solucionar lo del orgasmo Tienes que solucionar esto, macho Te lo digo ¿Has sufrido algún episodio paranormal? Bueno, yo paranormal a ver si me entiendes Yo lo que no puedo llegar a entender Que yo mi ilusión desde pequeño Pequeño, pequeña, pequeños, pequeñas Era que me invitara a la Casa Real al 12 de octubre ¿Sabes? Cuando hacen la Parada Militar Y luego reciben el Palacio de los Reyes Y yo cada día Cuando tú veías razón Esto de la razón Esto de la... Uso de razón Uso de razón Sí, gracias Digo, oye, a ver si por favor Mamá, mamá, mirad el correo Mamá, mamá, mirad el correo A ver si me ha llegado la invitación de la Casa Real Para invitarme al 12 de octubre Al besamanos Al besamanos Porque yo lo que quería como mujer Como ejercito en aquella época Era arrodillarme ¿Sabes? Porque hay una... Arrodillarme, arrodillarme Arrodillarme de forma protocolaria ¿Sabes? Mira, te voy a poner unos ejemplos Y lo tenía en la cabeza perfectamente Que fuera legal, ¿no? Arrodillarte y que fuera legal Y que fuera gratis, además Sí Hay una tradición de mujeres en la historia De las que yo quiero formar parte Que son, por ejemplo Karen Blister En aquella película Bueno, que era Meryl Streep De Memorias de África Que hay un momento Que ella lo pierde todo Lo pierde todo Porque hay lluvia Hay fuego Pierde todo el café Se le va todo Un desmán Bueno, pues esta señora Karen Blister Que es una balonesa Se arrodilla Delante del mensa del este de Sir Joseph Que es el gobernador de Inglaterra En Kenia Y empieza aquel bonito monólogo que dice Kenia es un sitio difícil para las mujeres Pero por suerte Pero por suerte todavía nos queda La caballerosidad Bueno, y sigue Y sigue Ese arrodillarse A mí de pequeña Me quedó en la cabeza Y luego está otro arrodillarse Que es el de Isabel Pantoja 1985 Cuando reaparece después de la muerte De Paquirín Que murió corneado Y entonces Reaparece en Sevilla Y en un palco Aparece la reina Sofía Ahora emérita Y ella se arrodilla Maestad Ese arrodillarse De esa mujer A mí me impactó también En 1985 Entonces yo digo Mamá Ha llegado ya La invitación Para ir al Palacio Real Para que los reyes Yo me pueda arrodillar Delante de los reyes de España Y nunca llega Entonces digo yo Entregando estoy En la 50 lista De los maricones esto Y a mí no me invita Al Palacio Real Ah, y luego otra cosa Y luego cambian los reyes Puede ser fallo mío Que esto lo reconozco Puede ser fallo mío Sabes que el programa Dura 24 minutos Pues no, perdón No, 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 nada Yo veo a estos señores Yo no sé nada Pues lo disimulas De puta madre El macho No, 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 nada No, 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 ni... No, 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 nada